Inmigración Colombia confirmó que el cierre de frontera irá hasta el mes de marzo. Dice que se tiene que realizar operativos con el fin de evitar el tránsito de personas de nacionalidad venezolana hacia territorio colombiano porque la frontera está cerrada. Y que en los próximos días o en el transcurso del mes de febrero se analizará por parte del Gobierno Nacional si se abre nuevamente la frontera o permanece cerrada. De conformidad con lo establecido en el Decreto 039 del 14 de enero del 2021 todos los pasos fronterizos terrestres fluviales del país permanecerán cerrados hasta el próximo 1 de marzo. La medida hace parte de las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional para regular la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable dentro del marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19. De acuerdo con este decreto y como se ha venido manejando desde el principio del cierre a mediados del mes de marzo del 2020, se permitirá el tránsito por frontera en aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor así como para el transporte de carga y mercancía. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros, la cual ha disminuido significativamente en los últimos meses, seguirá haciéndose de manera coordinada entre Migración Colombia y las autoridades locales y departamentales. Durante el mes de febrero, el Gobierno Nacional evaluará el comportamiento de la emergencia sanitaria en las zonas de frontera y demás regiones del territorio nacional con el fin de tener una evaluación real que permita repensar en una posible apertura de la frontera para el mes de marzo o por el contrario, mantener la decisión del cierre. El Gobierno Nacional, mediante el decreto 039 del 14 de enero de 2021, tomó la determinación de extender el cierre de pasos terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el próximo 1 de marzo de 2021. Se excluye de este cierre las situaciones de emergencia humanitaria, el transporte de carga y mercancía y, por supuesto, las situaciones de caso fortuito y fuerza mayor. Esta decisión no implica afectación a la operación aérea internacional y se da con el objeto de preservar los derechos a la vida y la salud tanto de colombianos como migrantes que habitamos en el territorio nacional. Sabemos que esto representa un sacrificio para todos, pero es momento de seguirnos cuidando.